En Chinandega, un grupo de precaristas se tomaron las áreas verdes de un reparto ubicado donde pasaba la línea ferroviaria. Las áreas están ubicadas contigua a dos propiedades privadas. Yo me ubiqué porque, como le digo, todos somos pobres, todos tenemos necesidades, y ahí nos dieron y ahí estamos. Me dio el apoyo de don Chemaya, él ya está tanto de esto, y él dijo que de ahí nadie nos iba a sacar. Me vine por la necesidad y yo misma me ubiqué. ¡Mete las cosas! ¡Mete las cosas! ¡Mete las cosas! ¡Toma video que estás estúpido! ¡Mete tomando video a mí! Una de las afectadas es Cati Gutiérrez, nicaragüense radicada en Estados Unidos, quien asegura ya antes pagó 2.000 dólares para que Tomatierras desocuparan sus terrenos, mientras la administradora de su propiedad dice que ha sido amenazada. Y este señor Modesto Guillermo Pérez, que se hace pasar por militante sandinista, él asegura ser primo hermano del señor Pai Ortega. Que por favor nos ayuden, que nosotros solo llegamos a invertir, brindernos protección. No es así que se promueve el turismo en Nicaragua. Igual yo tengo miedo y cualquier cosa que nos llegue a pasar, tanto a mis hijos como a mi familia y a mis sobrinas que están viviendo aquí y a ciertos extranjeros que están aquí, yo culpo a este señor porque él es el que anda levantando a todas las personas. Y hay videos donde él solo saca la cabeza y con la cantidad de vagos, porque eso es lo que se pueden decir. También es afectado el salvadoreño Erick Cruz, quien creyó podía desarrollar un proyecto ganadero que está a punto de cancelar ante la invasión. Pues en todo caso, por la situación que se ha dado y eso, yo pienso que ya invertir en Nicaragua no es viable. Para mí como extranjero no me conviene, entonces yo pensaría en llevar mi inversión a otro lado. Yo he tenido amenazas verbales de muerte, me han dicho que me van a machetear, me han dicho muchas cosas, pero pues a raíz del problema que se ha dado, no, ya no pienso echarlo a andar. Pues yo lo que espero es el apoyo de la parte política para solucionar el problema, porque yo he tratado de dialogar con ellos y no se puede de ninguna forma. Entonces, posiblemente si las cosas se arreglaran, pues por la vía del diálogo y la mejor, y de forma legal todo, podría tal vez seguir con los proyectos pensados. Los afectados han pedido apoyo al gobierno y hasta hoy no han tenido respuesta. Desde Chinandega, Ricardo Delgado.